¿Cómo levantar la mira? Parte número 2 ¿Por qué hablo como boludo? ¡Hola wey! ¡Mira que tal amigos! ¿Cómo es todo lo que yo no se? Esta vez... Una nueva partida de Free Fire Más que partidita... Tutorial Porque... Vamos a mostrarle... Cómo... Levantar mira... Parte 2 Obviamente en duele de escuadra porque no quiero... Hacerlo en casual y que me toque con botsitos Vamos a hacerlo con personas reales Pero... Como estoy jugando en este preciso momento en el J2 Mientras mi J7 se está cargando la batería Vamos... A tener que configurar todo de vuelta Esta... Que acá más o menos... Configuré... No es la configuración del J7... Sino que esta configuración del J2... La configuro un poquito diferente... Un poquito... Un poquito... O sea... Todo lo demás... Queda tal cual... Menos... Menos... Acá... Acomodo un poquito diferente... Las cuestiones estas... Las giladas estas... Las huevadas estas... Entonces... Acá venimos al costo... Home... Y lo pongo en 56... Un detalle importante... Un detalle importante... Porque... Viste que siempre tenés al crítico... Al tóxico... Que te salta con una huevada... Obviamente porque... Debe tener problemas personales... Que ella no lo ama... O cosas así... Entonces vamos por partes... Uno... Salió diciéndome... Por Facebook... O por Whatsapp... No me acuerdo por dónde era... Por algún lado alguien me dijo... No me acuerdo quién es... Porque... Obviamente... Lo caí bloqueando... Porque bloqueo a las personas... Que están... No sé... Mal de la cabeza... Más que mal de la cabeza... Gente mala onda... ¿Me entendés? No me interesa la gente mala onda... Entonces chac... Bloqueo y listo... Fin... Ahora... El tipo... Me dice... Que no puedo enseñar a levantar... Mira... Porque mi KD es muy bajo... ¿Qué pija tiene que ver el KD? A ver chicos... Todavía creen algunos pelotudos... Porque vamos a decir lo que es... Dice... Locos... Hay muchos... Pero locos que hacen locuras... Muy pocos... Y se atreven a hacer algo diferente... En mi canal de YouTube, brother... Soy el primero... Y único... En todo... YouTube... Mundial... Free Fire... Que te enseña... Estrategia... Y camper... A un nivel... DIOS... ¡Los! 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 ¡Se acuerdan! Claro, brother... Eso es para lo agresivos que vienen allí... Que... ¡El KD, 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 KD... El KD te quedó adentro de la cola, puto! Claro, boludo Porque tiene K de alto, el tipo es un buen player Si no tiene K de alto, no es un buen player En serio, boludo Me hacen cagar de la risa Las pelotas, boludo No, no sea boludo Lo importante es que ustedes puedan mejorar En lo que son realmente buenos Esto yo lo dije en otro video, chicos Si ustedes no son buenos Como agresivos No intenten ser agresivos Porque no les va a salir, brother Se los prometo, no les va a salir Entonces, ustedes que tienen que hacer Si vos sos un buen camper Sé el mejor camper Y a medida que vos crezcas en tu nivel de camper Cuando entren Supongamos que vos estás en una casita Como camper Primero tendríamos que definir lo que es camper Camper es cuando Vamos a hacerlo de una manera más explícita Para que lo pueda entender Cualquier tipo De cualquier edad Chico o chica De todas las edades Un camper Es cuando Un player Se queda Un jugador Un jugador Se queda En un lugar Vamos a llamarlo Confinado Confinado Un espacio reducido En un lugar Quieto Con un arma Apuntando hacia algún lugar Esperando a que pase una víctima Eso sería Lo que llamarías camper O francotirador ¿Está? Pero vamos por parte Camper Me di cuenta yo acá En Free Fire Que le llaman Incluso le llaman camper A los estrategas Grave error Estrategia No es lo mismo que camper 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 no es lo mismo que estrategia Agresivo No es lo mismo que gente Sin cerebro Porque hay agresivos Que no tienen cerebro Y que nunca en su puta vida Van a llegar A heroico Porque no saben jugar Estratégicamente Entonces Vamos a ir por parte Y no estoy hablando de camperiar Estratégicamente Entonces Vamos a ir por parte Yo te voy a enseñar A levantar mira Porque yo siempre Levanté mira Al natural ¿Viste ese video? Es del año 2018 Cuando yo probaba Esta cuenta En la que estoy jugando ahora Levantaba mira Al natural Es porque a mi me sale así No es que Yo me ponga A hacer videos tutoriales De como levantar Mira Que ponga pan Porque lo hacen todos No, no papá Mi canal no se trata De hacer lo que hace todo el mundo Se trata de hacer Todo lo que yo he aprendido En el juego Y compartirtelo Si lo demás Le funciona Perfecto Y si no le funciona Pueden buscar su manera Por eso yo siempre digo Que esta configuración No es la definitiva No hay configuración definitiva Y para terminar Con esta charla A este tipo Le voy a demostrar Que si pudo levantar mira Una vez más Porque lo mostré En el video anterior Pero lo voy a hacer Un poquito más desplayado Voy a mostrar Mucha más partida O mucha más levantada mira Cortos de levantada mira Para que el tipo Después diga Bueno Como te quede ¿Entendés? Porque que yo sea Estratega Y tenga un K debajo No significa que cuando Yo trabajo en equipo Pueda manejar un equipo Agresivo Y camper Pero lo vamos a enseñar Más adelante eso En este momento Vamos a resumir Todas estas cuentas Solamente quería Responderle a este tipo Que lamento Que bueno Que no sepa nada De Free Fire Pero aquí estás Para aprender brother Yo estoy para compartir De mis conocimientos Obviamente yo puedo Aprender de muchos Como siempre Digo que uno Nunca termina de aprender Yo aprendí De muchos De mis suscriptores Y muchos de mis suscriptores Aprendí de los de mí Ahora Entonces tengo el botón En 56 Y lo voy a poner por acá En mi J2 Repito Samsung J2 Prime ¿Ok? Porque el J7 2016 Lo tengo cargando Guardamos esto Esta huevada Y Venimos acá A ver Que tenemos La General En 89 Uno me preguntó Creo que en el video anterior O no me acuerdo cual O en el video de levantar mira Creo En la primera parte De este video Me preguntó Si yo usaba DPI Bueno Si este video Llega Vamos a hacer algo Algo bien Bien copado Y no va a ser mucho Porque tengo 500 600 suscriptores Así que Tiene que llegar Si este video Llega Mira Es re mínimo Lo que te tiro Re mínimo Llega a 30 likes Yo te voy a demostrar Y mostrar Cómo funciona el DPI Cómo se pone Hay muchos videos Tutoriales que te enseñan Te muestran Pero yo te voy a explicar De una manera A lo chukibum Bien esplayada Así como me gusta a mi Bien Con detallitos Muy muy puntuales Para que vos entiendas Lo que es el DPI Y cómo funciona Y cómo funciona En el J2 Y J7 Ok No sé en otros celulares Todos los celulares Son diferentes Ok Yo te comento De mi punto de vista ¿De acuerdo? Ahí va Tiene que ser Tiene que ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!